El agua vuelve a correr. Algunos ya olvidaron la última creciente o cuando tuvieron que cruzar el Santa Lucía Chico después de una lluvia. Hubo dos días de precipitaciones en la cuenca del Santa Lucía y el departamento registró picos importantes, algunos que según el informe de acumulados de Inumet superaron los 80 milímetros. Las autoridades monitorean la situación para reevaluar las restricciones y las reservas.